Vamos al tema de hoy. Varios reclusos fallecen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle en circunstancias no esclarecidas. En los últimos días, varios reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle han fallecido en hechos aún no esclarecidos, lo que ha generado preocupación y pedido de esclarecimiento por parte de los familiares de las víctimas. El viernes pasado, Pedro Junior Burgos, el antiguo conocido como Papi Oreja, murió dentro del centro penitenciario. Familiares solicitaron que se informen las circunstancias de dicho fallecimiento, ya que existen diferentes versiones y la familia no sabe cuál creer. Según la tía, el cuerpo de Pedro Junior presenta signos de violencia y la familia ha decidido no enterrarlo hasta que se realice una autopsia para esclarecer la causa de la muerte. A principio de junio, Giovanni Michel Peña Paulino, de 37 años, también falleció en el mismo Centro de Corrección. Su madre, Bernarda Mercedes Paulino Moya, denunció graves irregularidades en el tratamiento de su hijo durante su reclusión. Afirmó que Giovanni sufría de varias complicaciones de salud y que en últimas ocasiones solicitó a la administración del centro que lo trasladará a un hospital adecuado sin obtener respuesta favorable. El 24 de mayo, Daniel Rosa Adames, de 50 años, murió en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Sus familiares señalaron que desde tempranas horas de la mañana de ese día habían solicitado permisos para trasladarlo a un centro de salud, pero estos les fueron negados. Además de estos incidentes, el 20 de mayo, tres reclusos lograron escapar del centro de corrección. Hasta ahora se desconoce si las autoridades han logrado recapturarlos. Estas son las imágenes. Ese es el tema. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la falta de claridad en la circunstancia de las muertes de los reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle? Háganos el feedback, 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Muy bien. Voy a comenzar de izquierda a derecha. Adelante, Fulvio. Mire, doctor, gracias. El tema de la salud no se le debe de negar a nadie. Y si es verdad que esto está pasando ahí, eso debe... A mí me conta mucho. Algunos de mis clientes me han dicho eso. Debe de hacerse una exhaustiva investigación y esto hay que corregirlo. Pueden estar privados de libertad, pero no dejan de ser seres humanos. Y si tenemos una cárcel llamada ser modelo, como es esta cárcel de rehabilitación, para poder rehabilitar el individuo, primero, hay derechos fundamentales que hay que respetar. Y el tema de la salud es un derecho fundamental. ¿Cómo puede un individuo rehabilitarse si no tiene salud? Si se le niega llevarlo a un centro médico. Si no hay un doctor de cabecera en la cárcel, ¿qué debe de haber un doctor? Incluye servicio médico este tipo de cárcel. Y condiciones pequeñas pueden causar grandes consecuencias, inclusive hasta la muerte, hasta una desintería, hasta una simple amebiasis. Si no se atiende a tiempo y con los medicamentos correctos, puede causar problemas serios, puede complicar la salud. Más ahora con estas calores, el tema de la presión, el tema de todo lo que padecemos los seres humanos. Que nosotros andamos con un rosario de cosas atrás, arrastrando. Decía ese gran filósofo, Quinito Méndez, nadie sabe lo que tiene hasta que no se hace análisis. Sí, hasta que no se hace análisis. Filósofo. Entonces, señores, no debió de pasar una muerte por tema de atención primaria. Si es atención primaria, ya enfermedades terminales, ya es otra cosa. En esa cárcel se debe de saber, de todo lo que hay ahí internos, el historial médico de cada uno de ellos. El modelo contemplaba y se hacía antes, que si tú tenías una enfermedad de esas que son terminales o que son recurrentes. O catastróficas. Exacto. Tú eras, por ejemplo, tratado con unos criterios. Claro, claro. Incluso si era diabético y llevaba dieta, también se te proporcionaba la dieta. Es que debe de ser así. Es que debe de ser así para evitar que estén pasando estas cosas. Hay que investigar y hay que corregir esto si esto está pasando. Yerian, adelante. Bueno, el tema es que con relación a lo que dice la nota que establecen los familiares de que no querían sepultar al cadáver del fallecido, hasta tanto no se le hiciera una autopsia. Miren en el relajo de país que vivimos, para empezar. La ley 136, que declara obligatoria a la práctica de la autopsia, establece en su artículo 1, solamente tiene cinco páginas. Es decir, que no hay que... Cinco artículos. No, no, páginas, páginas. Tú entres, entre lo considerando. Artículo tiene, para ser exactos, déjame ver, 19 artículos. Bien, corto. Es bastante corto, pero tiene cinco páginas. Y en el artículo 1, inmediatamente, para que no tenga que abundar mucho, está lo que establece como obligatoriedad. Y dice, cito, que es obligatoria la práctica de la autopsia judicial en la instrucción de todo caso de muerte y sobrevenida en cualquiera de las circunstancias siguientes. ¿Y cuál es ella? ¿O cuáles son esas? Cuando existan indicios o sospechas de que haya sido provocada por medios criminales. Es decir, toda muerte, que se presuma, ¿verdad?, que una gente entienda que haya una sospecha de que fue por manos criminales, entonces, conlleva una autopsia. Más aún, cuando dice acá, cuando la muerte es repentina o inesperada, disfrutando la persona de aparente buena salud. Aquí, el fin de semana, o la semana pasada, falleció un joven que trabajaba en Telenor, que se veía que disfrutaba de aparente salud. Se ha hecho bastante joven, unos 21 años. Y yo le pregunto, ¿se le está haciendo autopsia a estas personas? Para que ustedes vean el tipo de país en el que vivimos, que tenemos leyes que tienen un mandato y que no lo cumplimos. Ahora bien, del centro Vista al Valle, del CCR Vista al Valle, que no solamente ahí, sino en todo el país, tenemos una problemática. Y la problemática está en la cabeza. Y es que no tenemos procuradora. O sea, eso está a la deriva. Aquí, yo creo, y voy a hacer la investigación. Ya, ya, te puedes callar. Yo voy a hacer la investigación. Creo, Amado, que es la procuradora que se lleva la mayor cantidad de muertos en la espalda. Sí. Creo que sí. No creo que en la historia de la República Dominicana, salvo la época de Trujillo y de Balaguer, existieran una cantidad de muertos en las cárceles como la que hay ahora. Basta preguntarse qué fue lo que pasó en la victoria. Que dicen que fueron trece muertos. Pero hay personas que hablan de cientos de muertos. Ni se sabe si fueron trece, ni se sabe si fueron cientos. Ni tampoco la causa. Es decir, este país, lamentablemente, en ese aspecto anda manga por hombro. Y no es, aparentemente, el caso de acá. Yo les recomiendo a la directora del centro que solicite un permiso de Santo Domingo, porque ellos nos pueden hablar sin la autorización de Santo Domingo, de la Dirección de Servicios Penitenciarios, para que den una explicación sobre qué es lo que está pasando, porque ya van varios fallecidos. Una sugerencia que le doy al CCR, yo sé que hay gente que trabaja mucho, que se esfuerza mucho, pero, obviamente, hay una... Si no tienen apoyo institucional de las autoridades con más poder, no pueden hacer nada por lo que quieran que tengan. Pero tú viste lo que pasó. Están así que hasta para cualquier actividad, para cualquier actividad, esa gente tienen que salir a recolectar. Eso es increíble. Hasta por una infección de una bacteria. Pero hasta para hacer una actividad, aparentemente están trabajando a mano pelada. Pero, obviamente, sería importante que el Centro Nacional de Servicios Penitenciarios dé una explicación sobre esto, para que la familia esté... Pero que eso no es una investigación también seria, no algo para tapar, ¿verdad?, lo que posiblemente realmente haya ocurrido. Allí, adelante. Bueno, volvemos a un tema que tratábamos la semana pasada. La falta de salud en las cárceles. Realmente, nuestro país sigue demostrando que andamos manga por hombro. Y sobre todo en lo que tiene que ver con los casos de las personas privadas de libertad. Fulbe decía algo muy interesante. Y es el hecho de que, aun estando recluidos allá, independientemente de esto, tienen derechos. Y uno de los principales es la salud. Pero la salud, porque debe de preservarse la vida de estos, aun estando privados de libertad. Muchos están ahí. Y están esperando también juicio. Ni siquiera se han demostrado que son culpables sobre el hecho que se le imputa. Pero están dentro de una cárcel. Imagínese usted, lo que es usted entrar, primero privado de su libertad, quizás siendo, estando siendo juzgado de algo que usted no cometió. Y que encima de eso, a su familia le entreguen un cadáver de una persona que llegó sana a esta cárcel. Yer-Yan hablaba sobre la dirección. Y realmente creo que ahí es donde debemos empezar. ¿Qué está haciendo la directora o el director de este centro para que estos hechos no se cometan? El joven Pedro Junior, la antigua, Burgos, la antigua, dice la nota que murió y que tenía signos de violencia. ¿Qué significa esto? Que debió tener un altercado físico con otro recluido, o varios, porque eso se destila a que muchos golpeen a otros que están dentro de la cárcel. Lo malo es, lo malo es que lo que se está denunciando hace tiempo que se viene hablando es que en los centros de corrupción están ocurriendo las cosas que ocurrían en el sistema viejo, o sea, tradicional. Y que la mayoría de las golpizas no se lo dan los presos, se lo dan los BTP. Entonces, ahí hay gente, ahí hay gente que ha sido denunciada, gente que están ahí que son, abusan de su condición y entonces golpean a los retos. Abusan de su poder ahí. Claro, entonces, eso era lo que se quería acabar cuando se creó ese sistema. Lo peor del caso es que nosotros teníamos una cárcel con muchos reos, quizás superpoblada o poblada por encima de la cantidad de recluidos ahí. Con el incendio de la Victoria llegaron un grupo más, o sea, logrando un mayor nivel de hacinamiento de estos. Y lo que provoca incomodidad, estrés, también provoca que muchos se hayan puesto, que se enfadaran porque de cinco, de un momento a otro, tenemos ocho. Porque nos trajeron ese paquete de reos de la Victoria cuando se armó el incendio aquel del que mencionaba Yerlan. Y aún no sabemos si todavía están ahí, porque tampoco sabemos si se lo llevaron para otro lugar o si continúan cumpliendo condena aquí. Y entonces, ¿dónde está esa garantía que como país tenemos que darle a las personas que están recluidas? Eso no existe. En este país solamente estamos hablando de operaciones, de operaciones que no terminan ni siquiera con la sutura, porque no estamos viendo que ninguna de esas operaciones que le han puesto todos los nombres, que calamar, que bueno, empezaban por el mar y gaviota y de todo, no se ha terminado, no se ha dado conclusión a ninguna de estas. Mientras que el sistema penitenciario continúa destrozándose, desbaratándose, y con esto destruyendo familias y dejando detrás la vida de muchas personas recluidas allí. Gracias, Nayi. Buenos días, Francis. Buenos días, amado Julio Yerlan, Nayadet. Buenos días, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Si quiere, puede con el tema, si no, como tú quieras. Está bien. Miren, es preocupante que del modelo implementado a humanizar, aún siendo muchos de ellos, porque no todos, individuos que ciertamente requieren de una pena, cumplirla, por sus hechos, por sus actos, porque no han sabido convivir en sociedad ni integrarse. Y de ahí ha partido una idea que Amado la ha explicado muchísimas veces, cómo surge este nuevo sistema penitenciario, para dejar atrás el viejo sistema, lo mismo vino en curso el Código Procesal Penal. Pero, ojo, ustedes saben que todavía, por debilidad legislativa, tenemos un Código Penal del 1808, gravitando en la vida jurídica o penal de la República Dominicana, con hechos que a diario se identifican nuevos tipos de delitos graves. Todo eso requiere el país de que hay una restauración. Pero cuando uno hace así, de la juventud que tiene, ¿cuántos años tiene el sistema? Bueno, el sistema comenzó con Hipólito en el 2002, con el centro de Puerto Plata, luego se retomó con Domínguez Brito en el 2004. Ponle del 2002 para acá, estamos hablando de 22 años. 22 años, relativamente joven, apenas una generación, dos décadas. Y que en las manos de nuevas autoridades se deteriore, que no se cumpla y se le dé seguimiento y la inversión que requiere para mantener, para el tema de salud, la unidad de salud, que es indispensable. Obviamente, que no por cualquier quítame esta paja que diga un preso, me duele aquí, me duele allí, vamos para el médico. Porque eso requiere un protocolo de seguridad para garantizar salida, integridad en el trayecto e integridad al regreso. Pero también allá en el centro. Porque desde Quirinito, uno no se imaginaba que se podría suplantar una identidad en la cara de todos, en la cara de todos, y no se comprobase que el que estaba moribundo era otro y no Quirinito. Eso solamente en República Dominicana, en la astucia del tigeraje, puede suceder. Creíamos que no, a pesar de las debilidades. Creíamos que eso no se podía dar. Pero, quiero sacarle un poquito la castaña del fuego al sistema, al centro. Porque realmente se recoge la información de distintos episodios que han sucedido, con uno más reciente. Es decir, no es que en esta semana se registraron estos hechos. En dos meses. En dos meses. ¿Cuánto van en dos meses? Tres. Tres. Y de esos tres. Para un mismo centro, es mucho. Y de esos tres, para un mismo centro, como dicen allí, tres fugados que no se sabe dónde están. Aparte. También. Es decir. Y de lo que no nos enteramos. Es decir, que en sus manos, verlo deteriorar puntos nodales. Y otra cosa es que la sobrepoblación, el Ministerio Público, sabe que tiene preventivos una gran cantidad con presos o con reclusos condenados ya apenas privativa de libertad de años que no deberán estar los preventivos. Sino acelerar el proceso, llevarlo correctamente para que se defina si permanecen en cárcel o simplemente van a juicio y esperan una condena en libertad. Porque ese es el sistema. Y así nos reducimos, así reducen el Ministerio Público que es responsable de la seguridad y de todo lo que pasa ahí. Bueno, el sistema penitenciario es parte de la estructura del Ministerio Público. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención y pedir a las autoridades competentes que intervengan con interés en restablecer y no dejar perder por todo lo que ha sido la implementación del sistema penitenciario en esta etapa de la vida institucional de la República. Mira, yo voy a decir, yo voy a hablar muy poco, porque ya yo he hablado mucho de este tema, pero el nivel de inconsecuencia, vamos a llamarlo así, de las acciones que se cometen en este país es demasiado alto. Y eso, y esa es una de las razones. Ha habido denuncias incluso de que BTP específicamente golpean a los reclusos con armas nada convencionales. Y eso ha llegado a la Procuraduría y a la Fiscalía. Nadie ha hecho nada. Y me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención, que por ejemplo, Smiley Rodríguez, que es la fiscal de acá, que es un agente diligente, que está sobre el tema, sobre los temas que se producen en su fiscalía, no se haya hecho una investigación, digamos, profunda. Y si se ha hecho, lo han hecho y no han comunicado a la prensa ni a los medios, y nosotros no lo sabemos, si es que lo han hecho, ¿verdad? Me llama poderosamente la atención por eso, y porque el Procurador que está en la Corte, a pesar de que no es Franco Macorizano, pero es un muchacho que ha desarrollado una labor dentro del Ministerio Público en Moca. Yo lo conozco desde que entró al Ministerio Público. Me da, me llama mucho la atención, me llama poderosamente la atención esos hechos, ¿por qué no se ha investigado? No sé si hay alguna disposición en la que quien hace esas investigaciones no es el Ministerio Público local, sino... De Santo Domingo. Exactamente. Y si es así, estamos muy jodidos. Estamos muy jodidos. Eso es garantizando impunidad. Si se hace de esa manera, se está garantizando impunidad. Mira, el que viene de la capital no tiene la preocupación que le da al Procurador y a la Fiscal. Y tampoco tiene la presión, porque quién... Por eso, no tiene la preocupación. No conoce a quién le dice. Exactamente. No es en sus manos que está la obligación. Entonces, yo no sé si Patricia Lagombra todavía estará dirigiendo... ¿La qué? Patricia Lagombra, que era la que manejaba el sistema penitenciario del CC. No había escuchado yo ese apellido. Sí, un apellido raro, ella... Eso es como medio alemán, medio alemán. La Gombra. Lagombra, una BTP que se formó en la época de Domínguez Brito y que pasó de ser una simple agente a ser la directora nacional del modelo del CCR. Luego se reunificaron y hay como una especie de mezcolanza entre el viejo sistema y el nuevo sistema. No sé. Pero ¿y qué hacen juntos? Uno infectó... El más viejo infecta al más nuevo. Es precisamente, eso fue lo que pasó. Por eso fue, lo juntaron para que se infectaran. Eso es una enfermedad endémica que la mutación, que era para bien, porque era más débil, la ropa, ahora, la original. Mira, ¿qué yo...? En el término, ¿cómo es? Medicinal o de salud. De salud. ¿Qué yo digo? Yo corroboro lo que dijo Yerlán más temprano. La responsabilidad de eso es la cabeza del Ministerio Público. Y conmino y le hago un llamado y le pido a quienes han sido, junto conmigo, parte de la institución que abran esa investigación. Las cuestiones no son cómo se comienzan, sino cómo se terminan. Esas muertes van a quedar en la impronta, tanto de la fiscal como de Nino, el procurador Saturnino, así como se llama. Van a quedar en su impronta. Y eso es muy terrible para gente que ha hecho grandes trabajos en el Ministerio Público, que les reconocen en el Ministerio Público su disposición, su dedicación, una serie de cosas, para que terminen una función con esos muertos sin aclarar. ¿Y a quién le importan esos muertos? Bueno, pero tiene que importarle a alguien porque son ciudadanos dominicanos. Me gusta la familia, pero es la verdad. Son ciudadanos dominicanos. Aquí a la sociedad dominicana no le importan los ciudadanos. Solamente le importa cuando le toca a ellos. La idea de los centros de corrección y rehabilitación tuvo mucho con ver, con cambiar la visión que se tiene en este país de que el preso no es gente. Sí, y lo decíamos así, lo decíamos alegremente, como si fuera un relajo. No, hombre, el preso no es gente. Eso se decía. Y la visión de esos CCR era cambiarle eso. Ahora no podemos volver a la visión vieja. Tenemos que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarlo. Entonces, yo espero que esa investigación se haga y que se establezcan responsabilidades. Ahí hay muchas denuncias, Smiley, y tú lo sabes, porque a mí me llegan, que no estoy ya en el Ministerio Público, a la fiscalía tienen que llegar. Hagan esa investigación. No dejen eso así, que son dominicanos también y han muerto. En circunstancias sin aclarar. Hay que aclararla. Y además, el funcionamiento, atención a la directora, el control del centro debe tenerlo usted. Las medidas del centro, independientemente de que se toman de este Santo Domingo, porque hay que decirlo, como es un régimen militar, todo tiene que ser autorizado básicamente por el director general, coronel, no me acuerdo el nombre. Pero, ¿a dónde tú dices? Aquí en el centro, en el centro de... Es que ellos no son militares, los BTP. Pero, pero, la directora... No, son civiles. Sí, está bien, pero si tú te das cuenta... Porque ese es el gran problema de este país, que nos meten en un uniforme y nos creemos que somos generales. Te digo, porque yo he participado en varias actividades allá, y para tú sacar una fotografía, tienen que solicitarlo a Santo Domingo. A ti. A mí. No, pero eso es un maldito disparate, por Dios. Por eso es que está como está el sistema. Ellos cumplen con esa... Te hacen sentir que hay reglas. Exactamente. O sea, tú no puedes tomar una fotografía, tú no puedes sacar un video sin que lo autorice. Claro, en mi caso, yo tengo incluso entrevistas que he hecho allá y que en los próximos días vamos a publicar, pero fue autorizado por Santo Domingo. O sea, aquí no tienen autoridad. Pero recuérdate que cuando hacemos una imagen, un video, tú estás dejando mucho más de lo que se está mirando a tu objetivo y muchas veces por eso hay que tener el permiso. Mira, te voy a decir una... Porque tú puedes estar enfocando a Fulvio, vamos a poner el ejemplo, pero alrededor de Fulvio hay otras imágenes. Hay otras imágenes que pueden perjudicar... Que son parte de la seguridad. Que pueden perjudicar una de seguridad y otra de descuido del centro. Mira. No, pero no, no, pero aclaro eso para no, señores. El que quiera ver el centro, miren, el que quiera ver el centro, CCR Vista al Valle, igual que la fortaleza, igual que cualquier fortaleza de la República Dominicana, le mete un dron y le graba hasta la oficina del director, pero aquí no hay seguridad. Bueno, oye una cosa. Bueno, señores... Déjame un dron y le voy a traer el dron. Sobre esto. Lo que ya decía sobre el sistema militar que hay... Sí, sí, es un sistema... Es que hay soterradamente un sistema militar, porque lo que yo denuncié la semana pasada, pero gracias al coronel Santo Peralta, que lo llamé para eso, para que le indicara si era posible que redujera la intervención de los militares en temas de información en cada institución. Tú sabes que cuando tú vas a una institución pública, hay un guardia, la misma institución lo convierte en gestores de información. Y a los guardias te hacen una pregunta, como si fueras tú un recluta. Y yo lo que tengo que hablarlo con una persona, los guardias no van a eso, los guardias van a la seguridad. La guardia tienen que conservar la cordura de todo el escenario, quién entra, quién sale, cómo se comporta, pero no que haga la labor. Y tú sabes que veo un mostrador, dice información y vacío, pero hay una persona nombrada. A propósito de eso, Francia, 30 segundos para hacer la denuncia. Y eso se va a corregir en las instituciones. Atención al gerente, atención al gerente del Banco de Reserva de aquí de Galería 56. Una denuncia. Le estuve haciendo una inteligencia a la seguridad. Si se quieren poner un bravito, la seguridad pónganse. Pero lo mal hecho no nos lo van a permitir. A veces llegan gente que aparentemente son de la cercanía de ellos. Yo estaba haciendo una fila de más de 35 personas. Llegó un amigo abogado. Y se acercó a uno de ellos y cogieron la cédula y se la llevaron a uno de los cajeros. Yo les reclamé incluso a la que estaba ahí. Le dije, ustedes no pueden hacer eso. Pero aquí hay gente que tenía media hora haciendo una fila y llegó un amigo, un colega abogado. Le pasó la cédula del seguridad y el seguridad fue y se la puso allá adelante. Y lo llamaron inmediatamente. A mí me dio mucho pique eso. No respetan el tiempo de nosotros. Y fui y se lo dije, miren, ustedes no pueden hacer eso. La próxima vez.